La onda ya va subiendo Que es tremendo, la raza hace un ruido Que es tremendo, la fiesta ya empezó Con los Beatles bailaré Con los Monkies volaré ¿Cómo podré yo convencerte de que Coses el tremendo ritmo que Cuando cantan los Beatles suena tremendo Por eso cuando bailo me estoy derritiendo Es un relajo este mami correndo La fiesta lo caeré Con los Beatles bailaré Con los Monkies volaré ¿Cómo podré yo convencerte de que Coses el tremendo ritmo que Cuando cantan los Beatles suena tremendo Por eso cuando bailo me estoy derritiendo Es un relajo este mami correndo La fiesta lo caeré Cuando cantan los Beatles suena tremendo Cuando oigo pata pata suena tremendo Toca la tropa loca suena tremendo P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-a-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p.p-p-p-p